Los deportistas profesionales consumen también alcohol, incluso vosotros cuando jugabais en el Real Madrid podíais tomar una cerveza o un par de copas de vino, como una cosa absolutamente normal. Efectivamente, es que el consumo de bebidas alcohólicas con responsabilidad y de una forma inteligente es absolutamente compatible con el mejor de los resultados deportivos. Naturalmente el deportista sabe cuándo tiene que autolimitarse, cuándo puede tomar y cuánto puede tomar. José Ignacio Salmerón, el gran Ignacio, que ha venido a la feria a disfrutar del vino. Y en la mesa de educar en torno al vino, dice, va y dice, una medicina para la vida, el vino. Es que es eso, es que es medicina, es que bien tratado, como todo en esta vida, en su justo punto, es que te da energía, te alimenta, te hace sonreír, te cuida por dentro, cuida a tus amigos y está muy rico. Si es que, ¿qué más se puede pedir? A cualquier medicina. El vino lo tiene todo. Cuando tenemos educación suficiente, estamos suficientemente formados, ¿qué más tenemos que hacer para educar en torno al vino? Tenemos que comunicar. Importantísimo comunicar que la gente conozca el producto, que venga, que nos visiten y que seamos capaces de poder transmitir la misma pasión que tenemos haciendo el vino, transmitamos esa pasión al cliente. Y eso cuesta, pero hay que hacerlo. Sin embargo, Alberto, tú eres crítico en torno al vino, de hecho has dicho la excelencia, pero ¿cómo llegamos a esa excelencia? Es más, cuando vas y coges una carta, al final buscas el nombre, si te suena, y el precio. Claro, siempre digo que somos auténticos héroes los consumidores de vino, porque nos maltratan mucho. No tenemos un precio adecuado en el vino, no nos lo sirven en la copa adecuada, normalmente no nos dan en la temperatura adecuada. Y luego las cartas de vino hay que rectificarlas, porque te tienen que dar algo más de información. Simplemente por el nombre y por si es tinto blanco, la gente no sabe cómo tiene que elegir un vino, ¿no? Todas esas cosas yo creo que mejorarían el que la gente se animara más a consumir vino, que yo creo que aunque la gente se lo piense y pensemos que somos grandes consumidores de vino, estamos en el ranking, en el puesto número 19 a nivel mundial, con lo cual queda mucho trabajo por hacer.